Tres amigos a los picos Ahí está el público Con el maratismo Entra Juana, tres amigos Ahí va Con el espectáculo Caballo Nunes Vamos a ver señores Cuatro, tres amigos Ya dentro de la carrera Ahí está Este caballo Azul y rojo Vamos a ver Tiene también entrar Cuatro de piernas Ahí lo vemos Con este espectáculo Con el plan Partida blanca Con vivos en rojo Espectaculares Por donde lo veas Ahí se va a encontrar Felocito Aquí la mera meta Aquí nos vemos Jefe Jefe Hey Jefe Préstame esa y le presto esta Préstame esa y le presto esta Préstame esa y le presto esta Traga esa para acá La voy a grabar La voy a grabar La voy a grabar La voy a grabar Una vez que me abrile Compartan, raza, compartan. Compartan, raza, compartan, compartan. No queremos a nadie en la pista, solo queremos caballos incidentes. Tres amigos en contra de Cuadra del Fierro, señores. Tres amigos en contra de Cuadra del Fierro. Tres amigos en contra de Cuadra del Fierro. Vamos a ver el público, el público local. Ya van pa' puertas, tres amigos ya van pa' puertas, señores. En Teca, la victoria del Rey Trempe lo hace posible. Porque el público más exigente lo tenemos nosotros aquí en la mitad. Saludos, chingón, desde Nuevo Morelo. Saludos, ¿cómo se ve la transmisión, raza? ¿Cómo se mira ahí? Compartan, compartan. Según es el doble filo de Cuadra del Fierro y el... No sé cuál sea el de tres amigos. ¡Chifle, chifle! ¡Chifle, chifle! Hay elegancia, hay genética capaz. Y sobre todo, muchas ganas de ganar. Los mejores en el mejor carril de Texas. La Victoria Training Center. Bajo las indicaciones de Chivo Promotion y Choncho Promotion. Hombres experimentados, siempre sacarlos se unir. ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Ahí miramos, ahí miramos los caballos! ¡Y en la pista! ¡Agarra a su favorito! ¡Estos caballos no dan pilón! ¡Y estas cuadras jugadoras! ¡Dicen que aunque caiga nieve, no les da frío! ¡Esto que todo el público y toda la afición estaba esperando este momento! ¡Este encuentro lazo de tres por tres entre estas cuadras jugadoras, señoras y señores! ¡Compartan, raza! ¡Compartan! ¡Compartan! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! El gato de tres amigos es mero, eh, señores, supuestamente es el gato de tres amigos en contra del filocito cuadra del fierro. Compartan, raza, compartan, compartan. Están jugando en carril la victoria de Austin, Texas, Pastro, por acá. Ya andan detrás de puertas. Vamos a ver, puertas número cinco. Ahí está. Les compañeros que defienden los colores de rojo y azul. En la cuadra de tres amigos, tres amigos adentro, puertas número siete. Y va a entrar en la puerta número dos. El vierro va a entrar en la puerta número dos. El de cuadra, tres amigos, viene en la puerta cinco. Cuadra del fierro, puerta número dos. Se vinieron, raza, se vinieron. Carrero, no, raza, carrero, no. Vamos a ver. Vamos a ver cuál se la lleva, señores. Fue un carrero, no. Fue un carrero, no. Saludos a Ípicas, o no, Bolívar, saludos. El fallo oficial. Así las cosas, como la victoria, señores. Esperando, el fallo oficial. Saludos a Ecuador. Vamos a ver cómo se coloca el marcador. Aquí anda el Lizardo en el carril. Vamos a ver qué dice la. Vamos a ver cuál se la lleva y con cuántos, señores. Fue un carrero, no, raza, tal, los puros picos. Gracias, gracias. Cuadra de tres amigos. Pico en Anca, señores. Tres amigos, pico en Anca, señores. Así las cosas, acá por Carril de la Victoria. Tres amigos, pico en Anca. Se llevan la primera de tres. El Lizardo Olivas y su cuadra tres amigos. El Gato Cuadra, tres amigos. Se lleva la primera. Pico en Anca, señores. Salud de Dallas. Saludos, saludos. Saludos a la gente de Dallas, Texas. Saludos. Es de bonito, Goberner. Qué precioso hora de ejemplar. El Gato Cuadra, tres amigos. Pico en Anca, señores. Saludos a Paco Berlán y el Enano en Ecuador. De Pica, Simón Bolívar. Saludos. Ahora viene Ismael Acosta. Se ve muy bien. Saludos, saludos. López Rodríguez. Ismael Acosta. El Gato Cuadra, tres amigos, señores. Hay unas gorras. Cuando los iban paseando. La raza. La raza. Pico en Anca. Así las cosas Acá por Carril de la Victoria Train and Sempre fue esa Felicidades a Tierra, tres amigos Felicidades al amigo Chaluca Y a todo el equipo A todos los dueños Propietarios del caballo Vámonos a la siguiente Mi querido Cholo La Victoria Train and Sempre presenta Una tercia de Poder a Poder En 300 yardas Cuadra la Victoria Cuadra la Cobra Y Cuadra la Diamante A las 4 de la tarde Calderón Estaba en su punto La gente muy apuntada No había por cual decidirse Caballón de Pires Tampa Camolos iban paseando La raza Y por acá está el amigo De carne seca, Chinaloa El Marisco Sinaloa presente Por ahí arriba Estén a comprar sus carnes secas No hay nada mejor Que panza llena Corazón contento Comico y en los estados Todos salieron muy parejos Pero uno se fue adelantando Y así les ganó el terreno Todo el equipo de Cuadra Tres amigos señores festejando el triunfo Tres amigos señores festejando el triunfo Pico en Anca Pico en Anca Se la lleva tres amigos Se la lleva tres amigos La primera Ay están las cachuchas señores Ay están las cachuchas Así el ambiente acá por la victoria Training center señores Ya nos ganamos una cachucha de tres amigos Ya nos ganamos una cachucha de tres amigos Para el segundo Sí Carra ¿Qué cayó? Con 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 javier de cuadra piedreros ahorita nos conectamos en la que sigue ahorita nos conectamos en la que sigue